La Luna Nueva El 12 de septiembre y el 3 de septiembre Y esta Luna Nueva es muy poderosa Esta Luna Nueva está en el signo de la Virgen Y el concepto de la Virgen Tenemos una idea muy simplística De que una Virgen es una mujer, una niña o una mujer joven Que nunca ha sido tocada, no tiene nada de carnal Pero la energía de la Virgen Es una energía de soberanía Es una energía del amor incondicional Es una energía de ser completa Estar completamente integrada Así que una sacerdotisa Una maestra Como era la Madre María Y María Magdalena y Yeshua Todos esos maestros Pero estamos hablando del femenino Estos seres de luz Encarnaron Para bajar las enseñanzas De la ascensión De El Divino Femenino De Del transcender De nuestras limitaciones Terrenales Y Virgo es un signo De tierra Y es un signo Que su planeta es Mercurio Así que un Virgo puede ser muy analítico Muy crítico Muy hiper Hiper crítico Y puede ser hipocondriático también Esa energía mental Es una energía analítica Una energía de organización Una energía de perfeccionista Ese es el lado oscuro de Virgo Pero en la luz Virgo es Una energía sumamente Bella Porque es una energía De unión divina Es una energía Del amor Es una energía De estar en servicio Estar viviendo Nuestra misión Alineándonos Y encarnando La luz del Divino La luz de nuestra alma Y tener este conocimiento Esa sabiduría Ese discernimiento De la energía Pura Del Divino La energía De nuestro alma Y como esta energía Esta luna es un poco intensa O es mucho intensa Depende de De donde está tocando Su carta natal Para mí Yo en mi carta natal Tengo a la luna Y a Plutón En conjunción Que es súper intenso Y está en Virgo Y esta luna Está en una conjunción Un poco leve Porque está a 10 grados Pero yo estoy sintiendo Esta energía Sumamente profundamente Es una energía Es una energía De purificación Esta luna Nos está echando Candela Para purificar ¿Y qué es lo que ¿Qué es lo que ¿De qué estoy hablando Cuando digo purificación? Estoy hablando De Liberarnos De las capas Del ego Estoy hablando De liberarnos De los traumas De los pensamientos De los programas De la indoctrinación Que hemos Que todos hemos vivido Porque todos Nacimos en este planeta Como humanos Así que todo el mundo Tiene Lo de su familia Lo de su cultura Lo de su país Lo de su Lo de la escuela Lo de la uni Todo La media Toda esa vaina Todo lo tenemos Así que El proceso Alquímico Que Es la evolución Álmica Es el proceso De liberarnos De todos Esos traumas De todas Esas historias Que nos contamos Sobre nosotros mismos Sobre la otra gente Y todos Los prejuicios Sí Todas las Todas las veces Que estamos juzgando A otras personas Porque A Virgo le gusta Juzgar Y yo teniendo Porque tengo Mi luna En Virgo En el río Porque esta es una tendencia Que yo Tenía Sumamente Fuertemente Y es algo Que yo tuve Que trabajar Tuve que Dejar ir Ese Ese Perfeccionismo Esa Esa habilidad De ser Súper crítica Y Y juzgar A todos Y a todos A todos Y Lo más importante Es que Estaba juzgándome A mí misma Sumamente fuerte Y más fuerte De lo que juzgaba A las otras personas Y eso es lo que Uno tiene que aprender O eso es lo que Podemos aprender Durante esta luna nueva Donde estamos juzgando Donde estamos siendo Hiper críticos Donde estamos Alineando Con La energía Las energías Bajas De la separación Porque cuando uno Está juzgando Uno está Perpetuando Esa energía De separación Pero lo que uno Lo que uno Entiende Después de Hacer ese trabajo Ese trabajo Espiritual Es que Todas las personas Que uno Encuentra en la vida Están en nuestra vida Por una razón Nos están Enseñando Algo Y si uno Está juzgando Nos están Enseñando Los lugares Donde estamos Juzgándonos A nosotros mismos Porque Todo lo que está Externo Está interno No hay separación Tenemos la tendencia De creer Que Este es mi cuerpo Este es mi vida Y Nada Y nadie Externo Tiene influencia O está conectado Conmigo O me puede Enseñar algo Y eso es Falso Todos Estamos Interconectados Nosotros Estamos conectados Con la tierra Con nuestra familia Nuestra familia Es una Extensión De nuestra energía Con lo divino Con nuestra alma No hay separación No hay separación Entre el cuerpo Y el alma Pero Cuando uno No está Integrado Cuando no Está trabajando En integrar Nuestras Las diferentes Partes De nuestra Vida De nuestra Expresión Ándica Ahí es cuando Tenemos La tendencia De no No saber Cómo recibir Y contener Y Share Y brindar Y compartir Nuestra luz Así que Durante esta luna Nueva Presta atención Presta atención De dónde Uno está Juzgando Dónde Tal vez Las personas Nos están Juzgando A nosotros Porque también Eso es un Reflejo Y Mantenerse En el corazón Mantenerse Alineado Con Su luz Con su alma Dejar No dejarse Estar mucho En el cerebro Mucho en la mente Porque la mente Solamente puede Crear O recrear Lo que ha vivido La mente Solo es como Una computadora Una computadora Que tiene sus Programas Tiene sus Viruses Tiene sus Vainas Y ese Programa Esa computadora Solamente puede Crear A A raíz De lo que Está ahí De lo que ya Está puesto En esa Máquina Así que Si uno quiere Crear Una nueva Vida Si uno quiere Atraer Una nueva Experiencia Tiene que dejar Liberar La mente Liberar El ego Liberar Las capas Y los traumas Y las historias Que nos Estamos contando De nosotros Y alinearnos Con nuestra alma Con nuestra luz Con nuestro corazón Y saber Que somos Esa luz Somos Esa llama Del divino En forma Humana Y que estamos Aquí para Crear Nuestra experiencia Ser muy Muy consciente De las palabras Que estamos Utilizando Porque las palabras Están creando Impresiones En nuestro Campo Áurico Y las impresiones Que están creando Están Atrayendo Atrayendo Esa es la palabra Atrayendo Experiencias Que están En alineamiento Con esas Frecuencias Así que uno Si uno no quiere Estar Lidiando Con cosas Que son Sumamente Estresantes Que son Del enfado Uno tiene Que alinearse Con el amor Con el corazón Con la paz Porque Si uno no está En paz Emocionalmente Tranquila En el corazón En el conocimiento Que en cada Momento De nuestra vida Hemos hecho Lo que Lo mejor Que pudimos Hacer En ese momento Y ahí Es cuando Uno empieza A cambiar Cuando sabe Que en cada Momento Uno Está haciendo Y ha hecho Lo que Lo que Lo que Estaba más Alineado En ese momento Lo que era Perfecto Para esas Circunstancias Uno no puede Buscar Lo que hizo Hace Cinco años O hace Diez minutos Desde la Conciencia Que uno Tiene Ahora Porque La Frecuencia Es Diferente Así que La sabiduría El alineamiento La frecuencia Ser Consciente De lo que Estamos creando Con las Palabras Con nuestras Acciones Con Los pensamientos También Alinearnos Con el corazón Liberar Las capas Del ego Eso es La purificación La purificación La purificación Es liberarnos De todas Esas Vainas Que no Necesitamos Ya Ya no Ya está No tenemos Que seguir Recreando Los traumas No tenemos Que seguir Recreando La misma Vida Si uno No quiere Si quieres Bueno Eso es Para mí Para ti Que decidas Esa es la otra Cosa En esta Luna nueva En este ciclo Lunar De Virgo Tenemos La oportunidad De alinearnos Con nuestra Luz De elegir La creación Crear Con las Frecuencias Altas Del divino Con Chihina Con Nuestro alma O podemos Seguir Creando Con las Energías Bajas Podemos Seguir Seguir En el plan De recrear Los traumas De nuestras Familias De nuestra Cultura Si So Tenemos La oportunidad De elegir Que queremos Hacer Queremos alinearnos Con nuestra Luz Con la Expresión Más Alta De nuestro Alma Y el Divino O queremos Alinearnos Con la Expresión Mundana Lo Terrenal Lo Lo Tóxico Y querer Y Seguir Recreando Esos Patrones Que Crean División Que Crean Alejamiento Que Crean Sadness Tristeza Durante Esta Luna Nueva Tenemos Esta Oportunidad De Elegir De Ser Conscientes Y De Elegir Alinearnos Con Nuestra Luz Y Si Le Gusta Este Vídeo Hágame Un Favor Y Me Lo Comenta Debajo Compártalo Con Las Personas Que Creen Que Le Puede Inspirar Y Por Supuesto Suscríbanse A Mi Canal Y Los Veo En El Próximo Video Y Si Si Gusta Si Tienen Algunas Sugerencias De El Tipo De Contenido Que Les Gusta Que Cree Para La Comunica La Para Nuestra Comunidad Hispanoparlante Me Lo Echa En Los Comentarios Muchas Gracias Por Su Atención Que Tenga Un Que Tenga Un Fabuloso Una Fabulosa Luna Nueva Ahava